Ya lo veníamos hablando hace un par de días. Llegado el momento, una vez que iniciaban las carreras a nivel nacional, nosotros debíamos una charla telefónicamente o reunirnos con la gente del Ministerio de Deportes de la provincia. Lo hicimos en esta mañana, pero ayer ya habíamos hablado con el Comité Ejecutivo, más o menos evaluando las posibles respuestas, a ver qué hacíamos hoy por hoy. Nos dijeron que el Comité de Crisis no evalúa todavía, por el momento, vueltas las competencias de ningún tipo de actividad deportiva. Y ya dado el tiempo transcurrido, lo que nos queda del año ya es imposible realizar un campeonato, así que también veníamos hablando con los pilotos, los presidentes de los clubes, preparadores, todo lo que hace el automovilismo, con la gente de la federación. Y creímos que era lo mejor, ya dar por terminado las posibilidades de las competencias para este año 2020. Y sí, pensar en ir trabajando para el año 2021 lo antes que podamos, siempre y cuando nos permita también la situación que estamos viviendo ahora. No era lo que nosotros queríamos, pero bueno, lamentablemente tuvimos que tomar esa decisión para que cada uno ya sepa, porque si no estamos dilatando mucho esto y sabemos que hoy por hoy ya no podemos hacer un campeonato, así que dejar todo para el año que viene y bueno. Así que los autódromos quedan abiertos para las pruebas que se estaban realizando. También está abierta la posibilidad que si se juntan y quieren hacer algún tipo de prueba comunitaria, la federación está dispuesta con los clubes de asfalto a organizar y así pondremos los cronómetros y haríamos unas carreras comunitarias siempre y cuando que se juntan, cronometradas con todos los requisitos que pide el protocolo y también nos siento con la parte de cronometraje de la federación y todo lo que sea necesario para esa actividad.